La cruz de Iapia La cruz empezó a desarrollar su sistema de educación corporal musical a los 27 años, pero orientado hacia la formación musical de sus alumnos en el Conservatorio de Ginebra. Fue Adolf y Iapia todavía quien le reveló a Dalcroze que la rítmica pudiera ir más allá de los límites de la pedagogía musical y presentarse como una nueva y revolucionaria formación de los artistas dramáticos. Iapia encontró en la plastique anime el sustrato de su obra de arte viva. Los dos compañeros vislumbraron en Gellerau la oportunidad de realizar juntos un gran sueño. La puesta en escena de la Gesamtkunstwerk wagneriana. Empezaron las pruebas con el Orfeo y Euridice de Gluck. El Instituto de Gellerau tenía todo a su favor para convertirse en un teatro lírico de alcance internacional, pudiendo incluso superar al Bayreuth-Festspielhaus, ya que este último, edificado sobre una concepción estética naturalista, no fue capaz de representar al drama musical idealizado por su fundador. La experiencia de Gellerau fue corta. Duró solo tres años. La estupidez de los hombres interrumpió para siempre la hermosa utopía poético-musical. Sin embargo, sus reverberaciones atravesaron el espacio y el tiempo, especialmente en el campo de la danza, lo cual no es de extrañar, ya que un lugar dedicado al ritmo musical, al cuerpo y al movimiento, no podía dejar de atraer a los artistas de la danza, que se convirtieron en herederos de la tradición de Gellerau. Poco después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1925, un grupo de ritmicianes de Gellerau liderado por Valeria Cratina y Rosalía Schladeck creó una sociedad de danza que se conoció como Gellerau Luxemburgo y que se asentó a pocos kilómetros de la capital austríaca. En Gellerau Luxemburgo, los principios daltruzianos fueron evocados para la formación de una nueva estética coreográfica, una danza libre de manerismos estilícticos obsoletos, la traducción orgánica del lenguaje musical en gestos y movimientos. Las actividades de Gellerau Luxemburgo se interrumpieron drásticamente en 1938 con el Lancelus de los nazis, pero sus resonancias llegaron a Francia a través de Elin Carluth, una bailarina y maestra de danza que además de haber estudiado en Gellerau Luxemburgo, participó de varios cursos de verano dirigidos por Dark Cross. El legado de Gellerau fue oralmente transmitido a Elin Carluth, quien lo transfirió a François Dupuis, una de las intérpretes más importantes de la danza francesa. François Dupuis nació en Lyon en 1925. De niña, además de estudiar ballet clásico, estudió la rítmica del cruz y con una ritmicienic conocida como Val-Namme Vermelé y danza con Elin Carluth, su querida maestra. Encontramos en la obra artística y pedagógica de François Dupuis las permanencias de las clases de plastique animé de Gellerau. Sus enseñanzas, interpretaciones coreográficas y pensamientos revitalizan una poética de la danza que fue imaginada por Dark Cross a principios del siglo XX y que impuso la construcción estética del Austro-Stanz alemán, de la modernanza americana y de la danza contemporánea europea. Bailar para François Dupuis nunca fue un pasatiempo, sino, por el contrario, un arduo trabajo de resistencia frente a la brutalidad humana. Luis de Bourgeois dijo Hago escultura por necesidad. No tengo ninguna diversión. Todo lo que hago es un campo de batalla. Estas palabras encajan perfectamente con la personalidad de François Dupuis. Su postura estricta, a la vez dulce y delicada, exige un compromiso total por parte de los alumnos, una concentración absoluta y una escucha profunda. François Dupuis ha venido a Brasil solo una vez, en el 2007, con su compañero de vida y jornada poética Dominique Dupuis, para componer el programa de espectáculos y talleres de la V Bienal Internacional de Danza de Santos, en la costa sur de San Paulo. No obstante, su presencia se quedó entre nosotros, mezclada con el aire que sopla del mar y los vientos de la montaña. Estar al lado de François Dupuis, escuchar su voz, disfrutar de sus movimientos y seguir sus rastros, es sentir lo que nos convoca el momento, es decir, la presencia del pulso. François Dupuis, François Dupuis,